El padre Goyo de Apatzingán no está peleado con la iglesia ni castigado por su diócesis. Está de permiso que él mismo solicitó para atender la defensa de los afligidos y a las víctimas que dejó la lucha con el crimen organizado. Lejos de estar peleado con el nuevo obispo de Apatzingán, el padre Goyo asegura que está dispuesto a trabajar con él para recuperar la paz para la tierra caliente de Michoacán. Tiene su escudo con una corona de olivos que significa que viene a construir la paz, pero no solo eso, me han pach en dos bovis, es su lema episcopal, vengo a traerle la paz, les doy mi paz. Entonces viene, sabe que no viene a rezar nada más, hay que rezar pero hay que trabajar por la paz. En su particular estilo, el padre Goyo rechaza estar castigado, dice que si él quiere puede regresar a dar misa, pero ahorita su misión es otra. No hay castigo, no, la iglesia de hecho no tiene, ya quitaron la guillotina y la santa inquisición, no hay eso. Los pastores, si hablan con el carnal, con el papa, con lo que sea, nunca van a aplicarnos, a no ser que sea un derecho, una falta canónica. Dijo que antes de concluir su permiso, iniciará un proyecto de atracción de inversiones para crear fuentes de empleo. Nosotros convergemos en los ideales de los autodefensas de liberarnos de un cártel criminal, pero no convergemos, por ejemplo, con el uso de las armas. Yo no converjo con, al fuego, con más fuego, al fuego echarle gasolina, no. Yo tengo que, al mal, tengo que combatirlo con el bien. Afirma tener respeto para su obispo y para el nuevo cardenal de Michoacán, pero advierte que no dejará que desconozcan su papel de luchador y de sacerdote. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.